Muy bien, ahí va, Perigón, por eso está la P, muy bien. No, si van a salir buenos, ¿eh? Bueno, a ver qué otras consultas tienen. Estoy acá que no me puedo ni mover ni para tomar el mate. Sara, acá Nahuel pregunta si para decir que es cíclica solo se miran los verticilos estériles y no se cuentan los dos ciclos de estambres. Bueno, en la práctica, yo voy a la práctica, en teoría uno tiene que ver todo, pero ¿dónde se ve mejor? A veces hay flores como en las magnolias, lo del espiralado se ve mejor en los estambres y en los carpelos que en los verticilos estériles. Y hay en otras flores donde se ve mejor en los verticilos estériles. De todas maneras, yo analizo toda la flor y veo, si puedo encontrar esos nudos que algunos de los verticilos, algunos, por ejemplo, los estambres, no salen del mismo punto y los carpelos no salen del mismo punto, yo ya le pongo que es espiralada. Si puedo encontrar algunos de los verticilos donde veo que todos los sépalos o todos los pétalos salen del mismo punto, lo considero cíclica. Con respecto a los dos ciclos de estambres, fíjense que yo no digo que sea espiralado, sino que digo que los cinco primeros salen del mismo punto y los cinco segundos salen del mismo punto, o sea que sigue siendo cíclica, porque puedo encontrar esos puntos de inserción de todas las piezas. Lo que pasa es que los estambres hay dos ciclos, pero no digo que están en espiral, no, no, digo que hay un ciclo con cinco estambres y otro ciclo con cinco estambres. ¿Se entendió? Ah, ya lo entendió. Vale, muy bien. Te leo otra pregunta de Eduardo Fernández. Cuando usted nos da una fórmula floral y nosotros tenemos que realizar el análisis a partir de ella, hay muchos datos que no los pondríamos. ¿De dónde los sacamos o solo ponemos la información que obtenemos de la fórmula? No. Hay que usar todas esas palabras lindas, esas palabras complicadas, todos esos conceptos que Rosana explicó en el teórico, que no necesariamente todos están apareciendo en la fórmula ni en el diagrama. ¿Está bien? Hay algunos que sí los saco de la fórmula, hay otros que sí los saco del diagrama, y otros, por ejemplo, el término diclamidia. El término diclamidia, acá lo puedo deducir. ¿Qué significa diclamidia? Significa que tiene dos pericilos estériles, el cáliz y la corola. Y después voy a decir que es diclamidia, heteroclamidia, porque el cáliz es distinto de la corola. Si puse cáliz y puse corola, eso me está indicando que son de distinto color. Ahora, ¿dónde aparece acá esta palabra? No, no aparece en ningún lado. Yo la tengo que deducir de la fórmula. Por ejemplo, las anteras dipésicas. No aparecen acá en la fórmula. Aparecen en el diagrama. Entonces tengo que poner cinco, perdón, dos ciclos de cinco estambres con anteras dipésicas. La deicencia. La deicencia no aparece ni en la fórmula, ni tampoco aparece en el diagrama. Yo lo tengo que observar de la flor, directamente. Si no tengo la flor, no lo puedo observar. Entonces, hay términos que los saco de la fórmula, hay otros que los saco del diagrama, y hay otros que necesito sí o sí la flor. En el caso de la deicencia, como ustedes no tienen la flor en la mano, no hace falta que la pongan en el análisis, porque no lo pueden sacar. El ovario supero, por ejemplo, si les damos el diagrama, no lo pueden sacar. O el ovario infero. De la fórmula, sí. Entonces, los términos hay que conocernos. Hay que conocer todas esas descripciones y esos conceptos que se vieron en el teórico de flor. Pero, pero, hay algunos que los voy a poder deducir a partir de fórmula, otros de diagrama, y otros que si no tengo la flor, no lo puedo ver. ¿Se entendió? Esos no los pongo. Los dejo. No los pongo. Sí, sí, gracias. Gracias. Profe, por ejemplo, todos los estambres no son parte del androceo, ¿no? Sí. Todos los estambres forman el androceo. En ese caso, vos tenés que el verticilo fértil es androceo. Así se llama. Por eso, fíjense, que en el práctico de flor pedimos que le coloquen el nombre al verticilo y a cada una de las piezas de ese verticilo. Entonces, allí tienen que marcar cómo se llama el verticilo o se llama androceo. Cómo se llaman y forman ese verticilo o estambres. Y también piden que en el caso del androceo y del gineseo coloquen, coloquen el nombre a las partes de esas piezas. Es decir, en uno de los estambres le colocan el nombre de filamento de antera y en el caso del gineseo le colocan el nombre de ovalio, estilo y estigma. Entonces, los cuatro verticilos serían, ¿cuáles son los nombres de los cuatro verticilos? Calis, corola, androceo, gineseo. ¿Cuáles son los nombres de las piezas que forman esos verticilos? El calis, cépalos. La corola, pétalos. El androceo, estambre. El gineseo, tarpenos. En definitiva, son las hojas modificadas para formar cada verticilo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, muy bien. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Rosana, ¿alguna otra pregunta? Sí. A ver, esperame un segundo porque quedó una más arriba que me parece que no la hemos contestado. Lo de tépalos y pétalos ya lo contesté. ¿Está claro, Agustín? ¿O necesitan más duplicación? Acá veo una pregunta de Agustín Greñú que dice la capa externa del centro sería el carpelo y lo de adentro el óculo? No entiendo muy bien la pregunta pero entiendo que no tiene claro qué es el óculo. Ah, bueno. ahí lo dibujamos. A ver, Agustín, voy a dibujarlo con esta placentación de esta fórmula que tengo acá. ¿Sí? Para no confundirnos. hacemos hacemos los cinco carteros hice un solo óculo en la capa externa en la capa externa debería ser todos los carteros del mismo tamaño pero bueno. Esto sería uno el cartero uno el cartero dos el cartero tres el cartero cuatro el cartero cinco. como tiene un solo óculo todo el centro lo dejo vacío ese sería el óculo el óculo es todo el espacio el óculo es todo el espacio que queda cuando se suenan los carteros en esta placentación parietal los óvulos la zona de la placenta se encuentra acá en las márgenes de unión de los dos carteros vecinos ¿sí? ahí están entonces el óculo es el espacio el espacio que queda cuando los carteros se sueldan si los carteros van hacia el centro y a su vez se sueldan sobre sí mismos y también se sueldan con los vecinos como es la axilar te queda un óculo por cada cartero un espacio por cada cartero si los carteros se unen solamente con los vecinos pero no llegan hasta el centro te queda un solo el óculo un solo espacio donde vas a encontrar los óvulos ¿se entiende? Agustín Sí, profe ahí lo entendí Bueno había quedado algo del perigonio me parece que no sé si si se entendió o no Dicen los diagramas el de Lilacia Guille Alberto dice profe en uno de los diagramas en el de Lilacia dice que hay dos ciclos de perigonio y dos ciclos de estambres ¿qué sería eso? Voy a eso entonces borro acá y vuelvo a aplicarlo de perigonio o no oh 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 Bueno, ahora me quedo quieta, ¿eh? Bueno, fíjense, perigodio, yo estoy viendo, la florecíclica, es altinomorfa, ya dijimos recién qué significaba todo eso, es hermafrodita, pero llego a los verticilos estériles y resulta que en lugar de encontrar una K de Cali y la C de Corolla, encuentro la P. Bien, algunos de los ya estuvieron contestando que eso significa perigodio, no es ni Calis ni Corolla, significa perigodio. Ese perigodio quiere decir que es el verticilo estéril que tiene esta flor. Flor, como es un verticilo diferente al Calis y la Corolla, sus piezas no los llamo ni sépalos ni pétalos, sino que los llamo tépalos. Cuando hablo de perigodio, cuando yo encuentro una P en la fórmula floral, eso me indica que estoy en presencia de tépalos. Y cuando voy a verlos en la flor, esos tépalos se pueden parecer al Calis o pueden tener color, como en el caso si fuera una Corolla. Pero son distintos, ¿está bien? Se llaman tépalos. Son distintos en cuanto a que no voy a poder nombrarlos ni como sépalos ni como pétalos, aunque se parezcan a sépalos o a pétalos. Los tengo que llamar sí o sí tépalos. ¿Cuántos tépalos hay acá? Hay tres que salen primero y tres que salen después. Ahora voy a hacer el esquema para que lo vean. No voy a hacer el diagrama porque es en la tarea de ustedes, pero sí voy a hacer el esquema para indicarlos. Los tres primeros tépalos, voy a dibujar dos, el tercero vendría hacia adentro. Perdón, hacia afuera o hacia dentro. Van a salir tres en un primer nudo y por encima van a salir otros tres. ¿Sí? No, con líneas de punto. Hay dos nudos. En el primero salen tres tépalos, en el segundo salen los otros tres tépalos. Eso es lo que me está indicando el tres más tres. Que no están todos en el mismo nudo, sino hay dos ciclos de tépalos. Lo mismo pasa con los estambres. Los estambres van a salir subiendo en este esquema. Tres estambres primero, en un nudo, y luego por encima los otros tres estambres. Por eso algunos los puedo encontrar como un poquito más arriba y otros más abajo, porque hay tres primeros y tres por debajo. Bueno, ¿se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, y ahora hago una pregunta para ver quién se lleva el diez. Esta flor sí tiene dos ciclos de perigonio, dos ciclos de estambres y uno de los carpelos. Entonces, ¿cómo es desde el punto de vista del número de ciclos que tiene la flor? Pentacíclica. ¿Cuánto? Pentacíclica. Muy bien. ¿Quién se llevó el diez? Muy bien. Esa es pentacíclica. Tengo dos ciclos de perigonio, dos ciclos de estambres y uno de carpelos. Pentacíclica. Muy bien. ¿Se entendió ahora? Lo de Guille, era el pone que había preguntado y había algo otro que también. ¿Se entendió lo de perigonio? Sí, sí, ¿se entendió? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué otra preguntita queda? Luciano pregunta, ¿a qué grupo pertenecían? La pregunta tres. ¿A qué grupo pertenecen? Monocotiledonias, no bramillas. No, Sarita, la pregunta tres hace referencia a todavía la actividad del palo borracho. Pregunta, dependiendo de las características de esta flor, ¿a qué grupo pertenece? Ah, perdón, perdón. Bien. La actividad tres, entonces, si pertenece a palo borracho, el palo borracho, ¿qué les parece a ustedes? Es una flor que tiene, bueno, no les voy a decir porque lo tienen que hacer, pero de ver las fotos, ¿qué les parece? De ver el árbol, también empecemos a integrar toda la morfología externa que vinieron estudiando. Es un árbol, ¿sí? Es un árbol, es un árbol grande, las características que tienen, las bocas las pueden ver ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué grupo de plantas se ubicó? Ah, ¿cuál? ¿Dicotiledonias o monocotiledonias? Ah, eso es fácil. ¿Dicotiledonias? Bien, muy bien, dicotiledonias. Muy bien, Lúdula, dicotiledonias. ¿Sí? Fíjense que las hojas, la forma que tienen, la flor es una flor típica de una dicotiledonia. A ver, razonemos un poquito. Si fueran monocotiledonias, podría ser o gramínea, ¿está bien? O de las monos no gramíneas. Gramínea no es, porque el tipo de flor no pertenece a una gramínea. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Y, si fuera una mononogramínea, ¿cuál es el esquema o la fórmula típica de la que tienen en el otro ejercicio? ¿Se entiende? A ver, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo, pero fue la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? A ver, voy a explicar un chiquito esto. Grupo de plantas, porque ya es momento de ir integrando todo lo que es morfología externa, todo lo que es mermaduras, tipo de hojas, tallos, raíces, ¿bien? Hay que empezar a integrar un poquito. Entonces, grupo de plantas. Yo puedo dividir el grupo de plantas que estamos trabajando, que son las plantas principales, ojo, que yo voy a hablar de plantas superiores, ¿está bien? Voy a dejar todo lo que son las inferiores, como son los mucos, los helechos, las hepáticas, eso no lo vemos en morfología. Entonces, tengo dicotiledonia y morocotiledonia. Y también puedo tener la gindoferma que la dejo un poquito al costado porque en este caso con flor y fruto no entramos por el tema de que no tienen frutos verdaderos, ni flores verdaderas, sino que tienen otras estructuras que ya está explicado en el teórico. Entonces, dicotiledonias o morocotiledonias, esos serían los dos grupos que yo debería estar manejando para este tema. Dicotiledonias tiene una serie de características que ya deberíamos estar manejando, ¿sí? Como por ejemplo, el tipo de sistema radical es alorizo. Los tallos puedo tener, los tallos divididos pueden ser árboles, o sea, las plantas dicotiledonias pueden ser árboles, pueden ser arbustos, pueden ser enredaderas. Los tallos puedo dividirlos en nudos, entre nudos, puedo tener hojas simples, hojas compuestas. Las nervaduras, que es lo importante, son hipo-retinervadas. Las hojas son retinervadas, las nervaduras son reticuladas. Bien, esto con respecto a dicotiledonias. Dentro del monocotiledonias yo puedo tener o las gramíneas, que son muy importantes para la anomía, porque es un grupo de plantas que económicamente son importantes. O puedo tener otras monocotiledonias que las voy a agrupar en el grupo de las no gramíneas, ¿sí? No gramíneas. Entonces, dentro de ese grupo puedo encontrar familias que, por ejemplo, son importantes desde el punto de vista hortícola, en que nosotros las hemos visto. Las liliáceas, donde están las cebollas, están los ajos, por ejemplo, las orquiliáceas, donde están los lirios, también pertenecen a las liliáceas, que son todas especies que desde el punto de vista florístico son importantes. Entonces, puedo hablar de monocotiledonias y hago referencia entonces a graníneas o a no gramíneas. Específicamente en este tema de flor, y también, bueno, de nuevo de fruto, yo voy a obtener las gramíneas, ya las vi, ya sé cómo es una flor de gramínea, como es el gineceo, los tres estambres, la placentación, y lo voy a obtener,